y saludos supervivientes aquí desde el punk y bienvenidos de nuevo a valheim vale pues tengo con cositas para hacer la verdad es que estaba pensando en que necesitamos vamos a hacer aquí más lino necesitamos una vuelta por hierro por hierro a hierro normal porque el resto yo creo que vamos muy bien y yo creo que no estaría mal la cosa al acercarnos vale vamos a ver aquí no estoy fermentando nada y qué es lo que me puedo hacer vamos a ver base de vino de cebada esto es para que no nos quemen y tengo 6 venga vale vamos a hacer esto mal está muy vigorizante de esta tengo 10 y me interesaría más bien hacer la otra pero por eso estaba pensando que a lo mejor no pasamos una vuelta por el pantano porque necesito hierro necesito sangre necesito cosas que no salen en el pantano y yo creo que puede estar bien vale pues que más me puedo cocinar mira vamos a hacernos unos tantos pastelitos reloj que lo hemos cancelado tres y cuatro y nos hacemos dos más hace pan nos hacemos cuatro panes y así con las salchichas esto y esto yo creo que podemos ir bien pues nada vamos aquí a darle caña al horno vale muy bien cuánto hierro más o menos necesito para agradearme el equipo por lo menos otra vez esto nos está pidiendo 9 9 y 15 se serían 18 y 15 28 29 30 33 33 de hierro yo creo que con una vuelta más o menos sin emocionarnos pues podemos hacerlo con una vuelta a las malas dos bueno por lo menos ya tenemos tres totes nos faltan dos nada más guachi y de camino pues mira nos vamos con la alabarda vamos a ver aquí cuidado que no se me pero se me pase que me acuerdo el día que quemé los pasteles de locos y la cara de gilipollas que se me quedó eso no mola que no lo cuesta muchísimo matarlos vale pues todo reparadito creo que habéis oído eso eso suena a pastel de locos recién horneado muy bien vale ahora esperar a que se nos haga el pan pues mira mientras nos termina de hacer el pan uy nos quemamos ahí está nos hacemos igual que se hace el pan vámonos aquí y vamos a pillar la comodidad no sé si es de noche de día pero bueno es algo que me da igual porque la verdad es que en el pantano no creo que tengamos problemas lo único que me preocupa es que llevo ya dos o tres días sin tener un ataque y eso puede ser que al final en cuanto menos me lo espere me vengan espero a ver qué tipo de ataque y a ver si esto ya terminamos de pillar la comodidad y nos vamos para allá o pan recién hecho y qué rico y crujiente tiene que estar que te cagas venga vale vamos a meterle caña macho está probando la alabarda y que yo creo que ahí no lo podemos pasar muy bien con la alabarda en el pantano porque si seguimos teniendo este que lo cambié de sitio está más dentro del pantano así es que voy a tener que volver se me olvidó una cosa se me olvidó la lamparita y hostia es verdad que teníamos aquí al jefe este pues vamos a darle caña hostia pero sí pero por eso come también come también algo y ya empezamos liando la muy bien bueno ven aquí ven aquí que no quiero yo que me que me revientes mi portal esta mina oye por muy bien ha pegado muy bien eso sea este que es más duro es un mini jefe este le vamos a meter con con la cachiporra que vamos a acabar mucho antes con el fíjate que le hemos quitado media vida así en un ataque potente oye mira maderita que vamos pillando que la verdad es que va un poquito escaso de madera siempre voy a escaso de madera el esqueleto no no bueno con esto puede incluso que nos subamos un de toda la madera que tenemos por aquí no podemos subir incluso un nivelito de alguna parte de la armadura de de raíces aunque no la uso la verdad es que no la uso venga que éste ya está y venga venga un último cachiporrazo muy bien ahora sí que nos podemos cambiar a la verdad ven aquí es que le tito ahí estás más madera va de bien el web en el web ahora cuando vaya para la casa pues lo dejo todo y venga si voy en un momento a casa cojo la linterna y nos metemos dentro no sé si está está la vía saqueado ya completamente o no la verdad que no me acuerdo hace ya unos cuantos días que vinimos así que nada vamos para allá y volvemos en un segundillo un pensaba que iba pesado un gesto cuesta bueno pues ahora sí que sí venga vamos adentro no sé si llegué a entrar con vosotros aquí en las cuevas con con la luz pero la verdad es que es muy muy chulo eso sí ya nos encontró aquí hierro y esto es a lo que veníamos a decir que no me voy a despistar mucho ojalá macho la última vez que vine tuve suerte porque me encontré un par de un par de cofres de estos que tenían ahí 12 o 13 de hierro ya busque justo queda cuando te encuentras eso pero bueno por otro lado fíjate ya que estamos hecho aquí miramos como como si fuéramos unos auténticos enanos y nos hemos cargado ese bloque en un momentito aquí más tenemos por aquí un baboso y un montón de chatarra gente pues nada me voy a poner aquí a minar un ratito un poco más esto es lo que necesito esto lo que hemos encontrado no me voy a quejar bueno tenemos aquí un poquito más de diversión vamos a ver qué tal la hombre que yo sé que te quería a ti me lo he cargado de una y qué bien yo lo que quería probar a era y nuestra la barda con el amigo pero hoy ha sido muy fácil hubo visto lo que esto es lo que os he dicho encontrarte un cofrecito de estos y joder lo que te lo que te arregla el día he sido creciendo al amar y el dinero la verdad es que no lo necesito para nada pero las setas amarillas creo que sí que luego luego empieza a escasear hace mucho que no me voy de cuba ni de criptas y luego luego me faltan fíjate ya que estamos por aquí por el pantano me gustaría encontrar uno de esos muy bien de eso para quitarle los corazones y poder hacerme algún que otro portalito que la verdad es que me hace falta vale pues voy en un momento a descargar esto a fundir a ponerlo a fundir y seguimos por aquí no sé cuánto nos quedará de esta catacumba y nos damos una vueltas día por el pantaloso también hubo pues espérate que tenemos aquí más amigos y si me metió por donde no era venga ven aquí y yo llego ni tú llegas nos llevamos bien como pinche mirando acá acá los pichos como si fueran aceitunas venga dime que tú también bueno este no tenía no tenía ahí pero hubiese volado que también hubiese tenido 13 o 14 de hierro pues venga nada vamos a los ellos y nos quedará ya mucha quita por aquí o podríamos ir a meternos aquí aún queda un poquito de hierro o venga nada voy a casa voy a entregar cositas y es todo recto y así mira aprovechamos y que se vaya quemando un poquito más de mineral bueno pues está hecha la cripta está porque la verdad es que nos quedaba un poquito más por seguir explorando hacia adelante y ya se ha acabado nos hemos metido un poquito bajo el agua y ya está creo que es de noche pero bueno vamos a dar una vueltecilla por aquí a ver si encuentro unas cuantas sanguijuelas de estas que la verdad es que necesito cardos y sanguijuelas eso necesitaba de las dos cosas así que me va a tocar dar una vueltecilla por aquí ya voy con con la luz de la frente igual que van ahí los cazadores por la noche no lo que sea caza sanguijuelas pues venga a ver si no me cuesta mucho macho cuando no quieres que te salgan las puñeteras sanguijuelas salen por tropecientas y ahora que las voy a buscar seguro que no encuentro pero bueno voy a aprovechar que es de noche y así gasto la noche en buscar aquí un poquito de sangre bueno pues de estar toda la noche dando vueltas sólo he sacado tres bolsas de sangre no sé si es está muy vacío este pantalón no sé si es que lo tengo ya tan machacado que ya es que no resalen ni bichos puede ser no lo sé pero no muy poquita muy poco muy poquita bolsa de sangre muy poquito drag y muy poquito de todo eso sí a ver si consigo ahí ahí está subir y volver a mi casa y vamos a ver si tengo ya el metal suficiente para poder lograr no un poquito la armadura como sabéis al humistadillo como sería como sería el metal fundiéndose vale y pues sí 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 que tenemos vamos a hacer una cosa que me molaría a pillar ahora todo el metal de una si le diera la uve entonces no me va a hacer recogida automática no quiero ahora juntar todo el metal cuando lo tengamos y cogerlo de una y que se me caiga y los huevos al suelo del peso que va a tener eso esto por aquí de 12 por ejemplo aquí le metemos más y el recito y aquí vamos a hacer lo mismo con aquí el resto hubo 20 vale vale no sé si vamos a tener suficiente como para llenarlo hubo pues mira 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 toneladas de hierro bueno eso sí aún me toca esperarme aquí un ratito a que se nos termine de fundir todo pero yo creo que vamos a tener suficiente entre el que tenía y demás macho me encontré otra una fila tenía que matar usted lo que me da cuenta que tengo hasta un un par de cadenas más y creo que cadenas necesitaba para el escudo a ver si lo encuentro un escudo escudo de metal negro vale sólo tendría que fundir un poquito de metal 2 de metal negro y fíjate con eso ya me puedo curadear el escudo también venga hoy mira todo el hilo que tenemos por aquí a vale que es que tengo la recogida automática desactivada ahora después lo cogeré bueno pues mira voy a aprovechar para colocar todo esto por otro lado y que hoy no vamos a hacer grandes subgrades puedo mejorar la capa de locks ya la tenemos a nivel 3 no sé si se podrá mejor así otra vez más lo único que necesito 6 capas 6 pieles de locks bueno por lo dicho voy a colocarme por aquí todo esto más o menos por encima ponte ya esto que no creo que volvamos en un tiempecito al pantalón no sé si necesitaré mayor o no espero que no pero por lo menos a por sangre sí que nos va a tocar volver pues nada voy a colocar todo esto que haya se me ha ido a la pinza un poco y como siempre bueno pues fijaros toda la cantidad de metal que tenemos ahora sí que sí vamos a activar la recogida automática un poquito de metal negro no me va a dejar cogerlo no vamos ya muy pesados pero está muy bien joder yo creo que tenemos suficiente para subirnos por lo menos un tier más creo que sí creo que eran 30 lo que necesitaba o sea que muy bien y el metal negro lo estoy haciendo porque creo que me puedo eso necesitábamos para mejorarnos el escudo o sea que chachi 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 guay pues venga vamos a seguir metiéndole caña aquí al metal negro yo que sé bueno es tenerlo fundido lo mismo se me cruzan los cascos y me hago cualquier otra cosita uy se nos ha apagado esto muy bien vale esto por aquí tenemos un disparate de lino más el otra tabla que plantado la verdad que lino es facilísimo de encontrar toma ya otro por ahí tenemos 150 150 161 casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano bueno gente pues ya hemos fundido todo el metal y tenemos así tal y como 38 38 un buen número venga por nada vamos a ver cuántas partes nos podemos subgradear vamos a ver para esto nos piden 9 para esto 9 y para el casco hemos dicho que 15 vale de acuerdo pues nada vamos a mejorarnos esto herbas acolchadas y casco acolchado creo que es la última el último grado no se puede jugar a ver cuatro veces nos la calidad máxima o calidad máxima muy bien vale que es lo que no me puedo hacer para el escudo de metal negro necesito cadenas vale porque es que vale vale porque se me ha ido la perola y me he crafteado uno sin querer entonces por eso he dicho para bueno pues ya que hemos pillado un escudo potente vamos a ponerlo aquí me ha faltado para mejorarme el escudo eso el no es idiota y me he crafteado un escudo en vez de hacerlo pero bueno no pasa nada vale pues llevamos comida bebida vamos mejorador voy a ver si me puedo hacer las pociones de salud que es lo que me hacen falta no sé si con la sangre que nos hemos traído tendré suficiente me puedo hacer un flan de sangre malta muy vigorizante malta resistencia malta mermelada mermelada falta muy saludable no aún necesitaría más sangre pues a lo que te digo que me voy a hacer un flan de sangre de a 75 eso de vigor vigor y esto es salud no sé yo si me convence creo que me convence más llevar lo que llevo aunque la que fuera intermedio estaría mejor que fuera el pincho la cecina de lobo que da 33 hacer un par de encina de lobo que hemos pillado un montón de hemos pillado un montón de carne de lobo últimamente con los ataques así es que venga vamos a ponerlo ahí vamos a guardar estas salchichas aquí y ya que no me puedo que no me interesa el flan de el flan de ese así es que nada lo vamos a dejar tengo que pegarme ya una inflada comer esto lo vamos a poner aquí y venga no sé ya que llevamos poquito tiempo vamos a intentar darnos una vueltecilla con él con el barco a veces encontramos una zona nueva ya viste que el último día en la zona que estuvimos la verdad que no había coblitos no había casi terreno así que tendremos que ponernos a viajar y a ver si encontramos algún otro sitio que no esté muy lejos yo voy a seguir los de sobre este palesté a ver que nos encontramos y vale muy bien y ya estaba diciendo no te has traído el el martillo idiota que falla a ver no haberme hecho la única puta que necesito un montón de cadenas que falla el no haberme hecho el haberme hecho el escudo en vez de haberme lo mejorado pero bueno por lo menos la armadura la llevamos al tope de mejorada venga pues nada tal y como seguimos vamos a tirar todo recto a ver con qué que nos encontramos de frente espero que no me tire aquí ahora dos horas de viaje bueno gente pues ni dos minutos que hemos salido y tenemos tenemos planicie tenemos unos orcos aquí en el campamento por cierto no me no he cogido la comodidad así es que espero no liarla ahora mismo a ver vosotros venir venir aquí uno dos poquito un goblin un mosquito mosquito de acuerdo joder son dos locos espero que no se pongan pecatos que voy a acercarme un poquito voy a poner por aquí más cerca más o menos por aquí voy a poner lo que es mi pequeño campamento que consta de una mesa de trabajo y un portal y vean mosquitos que vienen vale no hay nada a la derecha no hay nada a la izquierda muy bien venga vale construcción de elaboración mesa de trabajo mesa de trabajo en la nación no misceláneo ahí por ejemplo y le vamos a poner de nombre en goblins 2 a aceptar venga vale lo dejamos y un poder que bien que guay es que fijaros es que ha sido digo ya verás tú digo ahora me voy a tirar dos horas aquí para poder llegar al sitio pero venga nada voy a coger el buzo de la comida y vamos a explorar un poquito por aquí a ver si encontramos un campamento con un tótem dos tótem necesitamos sería guay luego ya que el juego no lo quiera dar o no pues eso ya es otra cosa eso sí que se está haciendo de noche no sé si esperarme entonces a que se haga de día y si me deja dormir es que se está haciendo a vale teníamos no tengo carbón no tengo carbón pues no necesito eso eso me tiene que dar también comodidad estoy perdiendo comodidad por eso mira que tenemos un poquito de carbón hecho gente con papi que ponga y el brasero que se caerá frío por la noche y no duermo a gusto muy bien muy bien muy bien entonces con esto es que resulta que voy a tener yo más comodidad más de 18 creo que el máximo el 20 pero no sé si lo conseguiré o no porque como tan poco poco bien las cosas pues yo creo que el fallo la tara está ahí pero bueno por ahora tengo 18 deja dormir pues nada vamos a dormir nos vamos fresquito fresquitos bueno qué bonito amanecer que tenemos aquí y fíjate el pedazo de campamento que tenemos ahí delante muy bien venga vamos a ver qué tal se nos da tenemos tuétano o sea que no es problema y pues venga vamos a intentar esta vez siempre lo digo pero nunca te sale pero es que no le hemos dado ella viene ya viene poder pues le disparado al grande yon y han venido todos menos al grande yon bueno venga vamos a ponernos serios que viene por ahí el chamán y no quiero que adiós amigo no quiero que les ponga escudo a estos pues tiene menos al cabrón este escudo roto o medio no me echa la poción de no 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 vamos a echarnos la poción de encontrarle no uy que tenemos por ahí un lot en los es amigo de ellos no mío me cago en la leche que se pone a través del escudo no ayúdame blogs bueno por lo menos con ese hemos sacado y empezamos a estar un poquito judíos función de esta mina joder eso que iba a ser sigiloso esta vez y en los no en los no en los no en los pega es el más peligroso de todos y encima que voy a intentar alejarlo a ver si se cansa y nos deja tranquilo seguir arrasando con el campamento si nos deja si no pues no mira por aquí viene otro mosquito a tocar la moral bueno pues al final si me han conseguido aplastar el cabrón del noche pero bueno he vuelto he conseguido mis cosas y no va mal así que vuelvo al campamento a ver si la vuelvo a liar he venido en modo precario he comido ahí un poquito pero hemos podido pero bueno voy a acabar con los dos idiotas que nos queden por aquí y vamos a meternos de lleno ahí en el campamento este no me preocupa bueno lo que me preocupa es el grandullón el problema es que dónde está se ha vuelto adentro o nos quiere aparecer ahora por detrás y saltarnos como si fuéramos sorpresa no me gusta un pelo y aquí encima hay un montón de niebla ahí creo que veo un goblins muere muy bien joder a ver si seguimos así un ratito más no macho es que ves en cuanto un pira mira ya me llame al grandullón llama el grandullón y no me la juego otra vez en cuanto vea que la cosa se complica me echo a tu etano que es mi fiel salvador que rezaré siempre al dios tu etano que tantas victorias nos ha hecho conseguir bolas y le hemos pegado un buen setazo muy bien e ya sé no lo he visto no 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 venga que con este tenemos posibilidades de un totem aunque no me lo del campamento pero por lo menos que no lo de él vaya me encanta cuando lo revetamos cual lo menos que no lo del gigantón este 13 metal negro moderna 13 metal negro no no nos ha dado todo tenga por nada toca seguir probando suerte es que los escucho reírse pero luego es que no hay tantos vale igual que en cuanto había problemas tanto total o como la poción para curarnos aunque eso no ha sido problema y el chamán la verdad es que hemos acabado bien con él bien es bueno por lo menos que ronero no como la peli de bruxley el caos venga acércate no te vayas a llamar a tus amigos que la liamos no, es un chamán, coño, creía que el palo del chamán era un tótem y se me ha puesto las orejas de punta uff hay que recordar que estoy yendo y no con la mejor comida, ¿sabes? estoy yendo con unas moras de estas de plátano un pescado y unas salchichas manda narices pero mira como nos estamos defendiendo, como unos campeones hasta que no nos toque salir por patas, creo que ya puedo comer algo, dame una cecina de estas jejejeje uff, creo que hemos acabado con el chamán pero vienen 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 demasiados vienen demasiados, esto es como me gana aquí el envolvente que le gusta mucho a él le gusta mucho ponese alrededor uy no, que viene un mojito no me la juego no me la juego no, porque me dan ahora un picotazo así me ha dado o viene un locks ¿por qué? ¿por qué tiene que venir un salmón? si yo no le he hecho nada dale a tu amigo es que encima no le hacen ni daño a los furlip venga por cierto uy, como me han matado no me he puesto las pociones bien, hoy ya llevo dos si, 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 si muy bien uff, espérate que no te has protegido vale, vale, vale vale, vale este es llevadero uff, el único problema es claro, las pociones de estamina ahora que no te las has puesto y vas jadísima pan, pan, pan venga, que tengo que acabar con esto ya que me he echado todo no tengo que acabar con no me empujes para atrás tengo que acabar con esto y con todo el campamento uff, eso sí, joder la armadura se porta bien lo que pasa es que el que es emocionado he sido yo venga uff, esto va a ser duro pero bueno pelea de de berracos vale, ya hemos acabado con él ya tocaba venga, pues nada vamos a intentar entrar un poco a lo loco me quedan tres minutos de tétano y hay que aprovecharlos sea como sea uff, pero que no espero no haber no haberme emocionado bueno, si les pillamos así la verdad es que bien y no nos hacen casi pupa la verdad es que con la armadura llena ven aquí vamos a pegar así un zambombazo vamos a pegar un tortazo y nos vamos a llevar a seis o siete de una uff, a ese ya no uff, dos minutos treinta y tres estaba mirando digo, hostia la hemos liado venga, vamos a acabar por lo menos con los pequeñines pequeñines, no, gracias hoy ya puedo comer algo más me voy a comer un pastel de lox vale aunque lo que más jodido voy es de de estamina venga, vamos a acabar con los pequeñines me quedan dos minutos en dos minutos se me empieza a llevar unos tortazos que no son ni medio normales y encima con el tiempo que llevo se va a hacer hasta de noche bueno, por lo menos ahí se la ha llevado el verse creo que después de este el resto ya no me genera muchos problemas tan sencillo chiquitito sí que nos lo ha dado oh qué bien qué bien qué bien qué bien dime que ahora tenemos otro por aquí uff, espérate ¿es un tótem? y sí señor uff, pues venga vamos a acabar con los amigos uno por aquí saluda saluda joder bueno, si yo no te puedo dar al final te he dado al final te he dado toda la pepa hostias pues qué bien oh qué gusto un puñetero tótem dos tótem en un día uff, pues yo creo que ya tenemos ya tenemos tótem suficientes como para qué bien que nos ha salido hoy el día voy a coger la cebada es gratis se la roba a los goblin que son los cabrones creo que ya tenemos cinco voy a casa pero yo creo que sí que ya tenemos cinco oye, pues muy bien ahora solamente nos haría falta el localizar el último jefe no sé lo que voy a hacer no sé si voy a mirar porque la verdad es que no me apetece mucho el estar pateándome el mapa entero queda muchísimo para saber dónde echar un vistazo a ver cómo se localiza y si no pues ya veremos lo que hacemos pero joder muy guay por aquí un montón de metal negros pero venga vámonos 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 para casa yo creo que tengo los cinco uh, qué guay qué bien cómo mola pues entonces ya qué es lo que nos quedaría hacernos el último jefe y no sé yo si acercarnos a las cuevas de las montañas a matar lobitos y hacernos la última armadura uh, qué guay qué bien cómo mola uh, dos totem con lo que me ha costado estos últimos días conseguirlo y hoy nos dan dos putetera madre muy bien pues espectacular gente tenemos aquí en la barra el número tres tenemos los cinco totem qué guay ahora solamente es eso eh, localizar a este pero creo que sí creo que voy a creo que vamos a pegar un viaje aquí nos falta la armadura que nos falta y yo creo que la cosa no puede quedar así y mirad he puesto aquí la tontería esta eh, para darle uno uy, se quedan así joder pues parece el mirad que se iban a quedar de otra manera pero bueno vale tenemos los cinco totems míralos qué bonitos ellos pues nada gente guay miraré a ver cómo se tiene que localizar al último jefe y ya pues nada nos tiramos de cabeza por él y lo vamos a ir dejando por aquí gente como ya sabéis a todos los que han llegado aquí son unas auténticas leyendas os lo agradezco de corazón si os ha gustado ya sabéis suscribiros y darle a like que es un pequeño gesto para vosotros pero un gran gesto para mí nada y si no lo vemos antes pues nos vemos en el próximo capítulo chao chao